Hola, estamos de la previa, esto sería el comienzo de la carrera de likes, y esta es la reunión previa, estamos acá en Colonia, hoy es 29 de novembro, y bueno, vamos a ver, ¿qué nos espera?, ¿cuál es el terreno?, hoy estuve por la plaza, bastante linda, igual que la plaza argentina, así que bueno, y acá está la gente que se pide aquí, para que realmente me entiende, ahora que voy a ir aplaudiendo, yo estoy aquí me he visto recorrido, se la tuvo en la pieta, muy bien en la pieta, me acuerdo, la van a ver, bien en la pieta, bien en la pieta, bien en la pieta, bien en la pieta, y bueno, bien en la pieta, en la previa, the night.